El mes de noviembre es el mes de un llamado a la acción en danza. En el proyecto Corporalidad Expandida estamos haciendo diferentes acciones. Sé parte de esta acción, taller y performance, en el espacio público. Porque creemos y creamos en un mundo sin violencia, noviembre con un llamado a la acción en danza, hacemos basta, basta de violencias, porque nuestros cuerpos y corporalidades tienen que habitar nuestros territorios desde una transformación social. Por eso te invitamos, en el marco del 25 de noviembre, contra la erradicación de la violencia hacia la mujer y las diversidades, te invitamos a que te sumes. Esta acción es artivismo y es parte de vos y de todes. La acción es hacer lo que muchas veces, en la danza, sobre todo contemporánea, nos dicen que no hagamos. ¿Qué es representar? Pueden usar el cuerpo como quieran, siéntanse en la libertad de crear como se les antoje. ¿Qué es la acción de la Lowercraft City? No. ¿Qué está感じ? No. El somos joditos. Aquí un chico. Ojo, jajaja. Les recuerdo que los otros. Lavemos. Y así. No ter Condit si no te Franca, brote anormal a 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 Mujer abusada, migrante, lesbiana, pobre, desempleada, endeudada. Mujer abusada, migrante, lesbiana, pobre, desempleada, descarizada, estudiante, artista, abrazada, puta. Mujer abusada, migrante, lesbiana, pobre, desempleada, endeudada, precarizada, cariciante, artista, abrazada. ¡Puta! Reconocida 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 Compañada Feminista Femitrans Feminista Feminista Monstres a la calle Que les vean Que les vean a los monstres Esto es Fue, está siendo Una performance Que construimos colectivamente Con el grupo El colectivo Corporalidad Expandida Que vienen de Buenos Aires Yo facilité Hice la guía Y la comunicación entre las ideas Y el cuerpo También forma parte de esto La Comisión de Diversidad y Género Datam En los soniditos Flasheros Está Yaisa Montes Yo soy la Barbie Latina Nos acompañó el grupo De Corporalidad Expandida Y también la compañera Sol Que se sumó Y bueno Les interpelamos A observar y habitar La escena De una manera diferente Abajo de este escenario Sin todo esto Sin todo esto Así que Esperamos Que Les haya pasado Alguna cosa Gracias a Al MEF Bueno Gracias Gracias Barbie Gracias Gaby Lee Paula Gracias al MEF Y gracias a toda la comunidad De Posadas Y a toda la comunidad artística Que hace posible Que estos espacios Se llenen de sentidos Y nuevos sentidos Que hay que seguir Construyendo Colectivamente Este proyecto Es parte De Corporalidad Expandida Pero se construye En un intercambio De saberes Y de conocimientos En el marco Del Festival Internacional De Videodanza Cuerpo Mediado Queremos invitarte A un llamado A la Acción en Danza Coordinado por Proyecto Corporalidad Expandida El día viernes 26 Y sábado 27 De noviembre En Rosario Santa Fe No es necesario Inscripción Previa Y es una actividad Libre y gratuita Para más información Pueden escribirnos Les esperamos ¿Cuál es el movimiento El movimiento del afecto? ¿Podemos pensar La práctica de la empatía Como una acción política? ¿Podemos traducir La práctica de la empatía En dispositivos afectivos? ¿Cuáles serían Esos dispositivos? Estas ideas Traducidas en prácticas Es lo que pudimos Llevar a cabo En el Festival Cuerpo Mediado A partir del proyecto Un llamado A la Acción en Danza A partir del encuentro A partir del encuentro Nos preguntamos ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo improvisar A partir de una escucha activa A partir del movimiento Y los estados? Desde Cobay Rosario Argentina Nos preguntamos ¿Cuál es el movimiento Del afecto? Acción Acción urgente Accionamos para erradicar Toda violencia Todos formamos Un organismo Cuerpo mediado Huellas de un río Que nos conecta Somos en red Autogestión Horizontal En red colaborativa Artivismo Un llamado A la acción en danza Intervención performática Desde muchas perspectivas Por una corporalidad expandida ¿Qué se inscribe En las corporalidades? ¿Cómo se visibilizan Esas huellas? ¿Cómo se expresan Las luchas colectivas? Acción en danza Proyecto corporalidad expandida ¿Qué se inscribe En las corporalidades? ¿Cómo se visibilizan Esas huellas? ¿Cómo se expresan Las luchas colectivas? ¿Cuál es el movimiento Del afecto? ¿Cuál es la huella Que dejo en él La, el otre? ¿Qué se inscribe En las corporalidades? ¿Cómo se visibilizan Esas huellas? ¿Cómo se expresan Las luchas colectivas? ¿Expresan las luchas colectivas? Somos acción en danza En cuerpo mediado Rosario En cuerpo mediado Rosario También en misiones Escava ¿Cuál es la huella Que dejo En el otre? ¿Cómo se visibilizan Esas huellas? ¿Cómo se expresan Las luchas colectivas? Las luchas colectivas 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 ¿Cómo se visibilizan esas huellas? ¿Cómo se expresan las luchas colectivas? Hacemos acción en danza ¿Cómo se expresan las luchas? 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 Faya, Faya Ma beauté n'est pas d'ici Jamais, te m'a comme elle est jolie Sa mère, elle fait tomber tous les cameux Rounais de Madame Oga, te laisse Sans déconner Pepe, pepe, pego Pailando Pepe, pepe, pego Pepe, pepe, pego Elle fue Pepe, pepe, pego Pailando Mais c'est quoi ce malaise Un llamado a la acción en danza Que es una acción performática Con la colaboración de Verónica Rodríguez Que no sé dónde está Y es un proyecto que tiene que ver con un formato de taller Y lo que propone es habitar la danza, la corporalidad Vinculando a la temática de la violencia Por la aniquilación de la violencia de género En el mes de noviembre Pues con video danza trasnoche Así que seguimos, seguimos, seguimos bailando Gracias, gracias Les bailarines Buscamos que los cuerpos puedan tener Las huellas de lo que La otra, el otro Quiera contar de su De su historia De su Lo que entiende como su identidad Este ejercicio de las esculturas Busca Hacer espejo Y también poder Habitar otros cuerpos En el cuerpo de uno Otros relatos Otras formas de existir Y fuimos recorriendo En diferentes cuerpos En diferentes cuerpos Cómo atravesaban Esta escultura que se les proponía Viendo la diferencia Entre cada Cada sujeto Cada persona Y también viendo cómo Cómo resonaban distinto En cada En cada forma de Moverse Como en cada forma de Luego decir Que sentían A partir de esa escultura Que se les propuso Me parecía Una propuesta Que permitía Generar También Un pequeño montaje Pero desde una premisa Muy íntima Muy Multiplicadora También para Que se lleve Cada una Una forma de Autopercibirse A través de la danza A través de la mirada De la compañera Llevarlo luego también A Al espacio público Permitió Nuevos estímulos Como el viento El ruido De la maca Y alguna persona Que espía Esa danza Permite también Llenarse de Otras Posibilidades De danzar Permite Multiplicar Sentidos Nos llevamos Preguntas Sobre cómo Cómo podemos Llevar al movimiento Ciertas temáticas Y creo que En esta experiencia Pudimos Abordar Hasta Las temáticas Más difíciles Teniendo Un registro Sensible Y empático Aunque Nos hayamos Conocido Ese día ¿Cuál es El cuerpo Del monstruo? ¿Cuál es El cuerpo Que queremos Representar Cuando pensamos En un monstruo? ¿Dónde está El enemigo? ¿Quién es El enemigo? ¿Cuál es La fuerza Del cuerpo Que es Violento? ¿Qué le pasa A ese cuerpo? Y muchas Preguntas Que Fuimos Atravesando En el segundo Día También Cuando Nos propusimos Hacer Del cuerpo Que ejerce Violencia Muy Complejo El tema Muy Difícil De danzar Y sin embargo Aparecieron Pequeños Gestos Palabras Que nos Acercaron A A reflexiones Amplias Complejas Que nos Nos vuelven A A A Acercar Estas Preguntas Vienen Sonando A Traves Del Viento Van Enredando Todos Los Tiempos Son Nuestras voces Con Sus Misterios Para Enredar Nuevos Pensamientos Vienen Sonando A Traves Del Viento Van Enredando Todos Los Tiempos Vienen Sonando A Traves Del Viento Van Enredando Todos Los Tiempos Vamos Sonando A Traves Del Viento Vamos Sonando A Traves Del Tiempo Son Nuestras Voces Callando Al Miedo Para Hermanar Nuevos Sentimientos Vamos Sonando A Traves Del Viento Vamos Sonando Através Del Viento Vamos Sonando Através Del Viento Vamos Sonando Y El Viento Es Hoy Hoy Los Gracias por ver el video.